Esta mañana me desperté con Mary muerta en su cama. Estas escalofriantes palabras publicadas por Seth Welsh causaron conmoción en su página de Facebook aquella mañana. Mary Ann Welsh, hija de 10 meses de Seth Welsh y Tatiana Fusari, fue encontrada muerta el 2 de agosto de 2018. Después de hacer este descubrimiento, Seth contactó a sus abogados en lugar de buscar ayuda médica inmediata. A medida que se desarrolló el caso, los detalles resultaron ser uno de los más horribles de la historia. Los detectives habían trabajado con niños que sufrían desnutrición, pero al mirar a Mary lloraron porque era la cosa más impactante y desgarradora que jamás habían visto. ¿Qué le había pasado a Mary después de todo? ¿Cómo acabó muerta en su cama? El condado de Kent, situado en el corazón de Michigan, alberga una vibrante comunidad de 657 mil residentes. Reconocido por su excepcional calidad de vida, el condado de Kent se destaca como uno de los mejores lugares para vivir en el estado. Al abrazar la diversidad, el condado fomenta un sentido de unidad e inclusión, lo que lo convierte en un refugio acogedor para que las familias prosperen. Con una combinación perfecta de encanto urbano y de pueblo pequeño, el condado de Kent ofrece lo mejor de ambos mundos. Disfrutar de la bulliciosa energía de la ciudad mientras gozas el ambiente acogedor de una comunidad unida. La conducta amistosa del condado crea un ambiente acogedor donde los vecinos se hacen amigos y florece un fuerte sentido de comunidad. Sin embargo, fue el lugar donde ocurrió esta tragedia. Aunque no fue ningún accidente, se perdió una vida, pero ¿qué había conducido a ese destino? Nacida el 1 de junio de 1990, Tatiana Fusari, una joven de Nueva York, se mudó a Grand Rapids a la edad de 20 años para reencontrarse con su madre. Sin embargo, su madre no quiso acogerla y la rechazó, por lo que Tatiana tuvo que encontrar una manera de ganarse la vida. Se matriculó en educación y desarrollo de la primera infancia en Grand Rapids Community College y soñaba con abrir su propia guardería algún día. Estaba perdida y sola en este nuevo entorno, por lo que cuando conoció a un hombre encantador, coqueto y atractivo, Seth Welsh se sintió completa. Nacido en el condado de Kent, Cedar Springs, Michigan, en 1991, Seth era aproximadamente un año menor que Tatiana e inmediatamente se llevaron muy bien. Aunque su relación progresó rápidamente y se mudaron juntos a su humilde casa en el condado de Kent, después de solo una cita, pronto la fase de luna de miel comenzó a desvanecerse. Con el paso del tiempo, Tatiana se encontró atrapada en una relación tóxica y controladora, donde la naturaleza exigente de Seth y sus frecuentes reprimendas se convirtieron en la norma. La pareja, de veintitantos años, residía en una zona rural y su casa se encontraba al final de un largo camino oculto por pasto y arbustos demasiado crecidos. A pesar de las dificultades, Tatiana descubrió que estaba embarazada de su primer hijo y creyó que eso marcaba el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Juntos, Seth y Tatiana tuvieron tres hijos, uno de cuatro años, otro de dos años y la menor, Mary Ann Welsh, de diez meses, nacida el 23 de octubre de 2017. En un intento por establecer un futuro estable para su creciente familia, Tatiana y Welsh tomaron la decisión de comprar una granja cerca de Cedar Springs. Cuando pensó que las cosas iban a ser diferentes y mejores, Seth empezó a engañarla. Un día entró en la habitación y lo encontró participando en una video llamada Inapropiada con otra mujer, lo que provocó una acalorada confrontación. La reacción de Seth fue violenta cuando empujó a Tatiana y luego procedió a forzarla de manera inapropiada mientras la golpeaba repetidamente en la cara. Atrapada y aislada de sus amigos, Tatiana se sentía impotente y asustada. Las tácticas manipuladoras de Seth incluían reclamar propiedad sobre ella y amenazar su vida si alguna vez lo engañaba. De hecho, debido al embarazo de Tatiana de su hija menor, Seth realizó un exorcismo y usó versos religiosos de la Biblia mientras golpeaba repetidamente a Tatiana entre sus homóplatos con la palma abierta, mientras pronunciaba palabras como, Demonio BT. Tatiana soportó no solo dolor físico, sino también el tormento psicológico. No obstante, en esta historia, Tatiana no fue la víctima. De hecho, estaba bien lejos de serlo. Lo que se ha descrito hasta ahora es solo una cara de la historia. Había un lado diferente en estas parejas que era bastante amargo y demasiado difícil de digerir. A través de la lente de las redes sociales, a primera vista, fueron retratados como padres devotos de sus tres hijos. Pero eso estaba bien lejos de la verdad. Además de sus responsabilidades como padres, que ya eran difíciles de manejar, habían iniciado juntos esa empresa agrícola llamada Black Acre Farm Products, especializada en el cultivo de tomates, bayas y cosecha de miel cruda de sus propias abejas. Más tarde, su granja pasó a ser conocida como Stewards of Creation Farm. Dentro de la granja familiar, uno de los niños echó una mano, asumiendo tareas y responsabilidades junto a Seth. Desde el amanecer hasta el anochecer, Seth se dedicó a cuidar la granja, mientras Tatiana encontraba empleo en McDonald's para contribuir a los ingresos de la familia. A lo largo de los periodos de éxitos y fracasos de su negocio, el interior de la casa galesa permaneció envuelto en un misterio para los forasteros. A pesar de ello, a través de las vallas pintadas de su casa, se podían obtener algunas ideas sobre su vida. La familia galesa era religiosa, por decir algo. De hecho, Seth denunció los servicios médicos alegando motivos religiosos. Dijo, el justo por la fe vivirá. Seth creía en la selección natural y no le importaba expresar su creencia de que los débiles deben morir. Aceptó que ninguno de sus hijos había sido vacunado. Dijo que no parecía inteligente salvar a personas que no eran las más aptas. Seth tenía la mentalidad de que si sus hijos no podían ayudarlo, estaría mejor sin ellos. El 2 de agosto de 2018, Tatiana subió la calle a buscar algo de ropa en la casa de su vecina. Cuando regresó, sintió que algo andaba mal. A las 10 de la mañana, le pidió a Seth que se despertara cuando descubrió que su hija menor, Mary, no respiraba. Corrieron a la habitación de Mary y Tatiana comenzó a realizar RCP, pero se dieron cuenta de que era inútil. María llevaba muerta bastante tiempo. Seth Welsh hizo una llamada al 911 a las 12 y 6 de la tarde e informó de la pérdida de su hija de 10 meses. ¿Desde hace cuánto que la encontraste? Ha pasado una hora y media. Yo estaba esperando. Lo primero que hice fue llamar a mi abogado para preguntarle, ya sabes, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Y dijeron, esperen hasta que estén aquí para llamar, ya saben, a la policía y ponerlo en marcha. Básicamente llegué al punto en el que estuve esperando tanto tiempo que simplemente seguí adelante y lo hice de todos modos. Ya casi están aquí, así que simplemente los estaba esperando. Entonces, ¿encontraste al bebé hace una hora y media? Sí. Y primero llamó a su abogado, ¿correcto? Sí. Bueno, hay otros niños en el hogar, en este momento. Sí. Porque no sabía si debía llamar a la policía o no. No sabía qué hacer. Bueno, enviaremos a alguien. Vamos a investigar. ¿Cuándo fue la última vez que tuvo contacto con la niña? Anoche más o menos. Sí, ayer por la tarde, como a las 3 de la tarde, porque, ya sabes, ella estaba en la cama. Y ya sabes, eso fue todo. Bien, entonces la acostaste por último, ayer a las 3 de la tarde. Sí. Y luego esta mañana, como a las 10, algo así, fuimos a ver cómo estaba. Está bien, ha pasado demasiado tiempo. Entonces, sí, no es tan largo todo el tiempo como normalmente. Entonces, ¿estás diciendo que es normal que tus hijos duerman alrededor de las 3 de la tarde hasta las 10 de la mañana? Uh, ya sabes, normalmente alrededor de las 9. 9 y 30, sí. Duermen desde las 3 de la tarde hasta… Aquí solo te cuento un par de cosas. Seguro. ¿A qué hora suelen cenar? Oh, bueno, esta es mi hija, ya que no son todos. No todos se salen del horario, pero ella, ya sabes, básicamente se los come. Uh, ya sabes, está despierta durante media hora. Después de eso, cuando se acuesta ya. Bueno, ¿y cuántos años tienen los otros niños? Eh, cuatro y dos. ¿Hay otros dos niños? Sí. ¿Y ahora mismo están en casa, no? Sí. Dijiste que cuando la encontraste ya se creía que había fallecido, ¿verdad? Sí. ¿Y fue entonces cuando consultó con un abogado? Sí. ¿Y creían que ella ya no podía recibir ayuda? Oh, sí, fue eso en ese momento. Los agentes respondieron rápidamente a la escena, ubicada en la cuadra 16, 5, 90 de Algoma Avenue Northeast en Solon Township, al noroeste de Cedar Springs. Cuando los agentes llegaron al lugar no podían creer lo que veían. Había una niña pequeña con las extremidades arrugadas y los ojos hundidos que yace muerta en su cuna. Pero, irónicamente, esa no fue la parte más horrible. El colchón en el que yacía estaba completamente empapado de orina e incluso de moho. Los paramédicos presentes en el lugar no podían entender si tenía 10 días o 10 meses. Las circunstancias que rodearon el fallecimiento del bebé aún no estaban claras, lo que llevó a los investigadores a tratar el caso como sospechoso. Si bien Welch dio su consentimiento para un registro de la vivienda, los investigadores esperaron una orden judicial para garantizar una investigación exhaustiva. Una vez obtenida la orden de registro, la ayudante del sheriff del condado de Kent, Dawn Tenbrink, llevó a cabo un examen exhaustivo de los residentes galeses. Descubrió condiciones inquietantes en la cuna de Mary y la describió como muy sucia y con moho negro tóxico debajo del colchón. La casa misma estaba infestada de moscas y Tenbrink descubrió evidencia de heces de ratones en los cajones. Durante su búsqueda, solo localizó un recipiente de comida para bebés y ningún recipiente de fórmula. Sin embargo, fotografías posteriores de la escena del crimen revelaron la presencia de tres contenedores de fórmula en la casa, dos de los cuales habían caducado cinco meses antes de la muerte de Mary. Mary estuvo sola durante al menos 19 horas y media antes de su muerte. Había un agujero en la puerta de su dormitorio, a través del cual sus padres la observaban ocasionalmente. Sin embargo, a pesar de los controles intermitentes, su estado se había deteriorado significativamente. Lo que se reveló más tarde fue otro shock. El padre de Mary, Seth, respondió al descubrimiento de su cuerpo sin vida de una manera sorprendente y desconcertante. En lugar de pedir ayuda de emergencia de inmediato, tomó varias decisiones inesperadas. Primero, se puso en contacto con sus padres, que resultaron ser abogados en busca de consejos sobre el próximo curso de acción. Luego procedió a buscar detalles sobre el secuestro de un rapero en internet. Fue un acto totalmente ajeno. En otro movimiento peculiar, envió un mensaje de texto a alguien sobre la venta de una cabra. No parecía preocuparse por la urgencia de la situación. Pasaron aproximadamente 90 minutos antes de que Seth decidiera comunicarse con las autoridades y llamara al 910 para informar la tragedia. Esta respuesta tardía dejó a los detectives cuestionando sus acciones y prioridades durante un momento tan crítico. Investigaciones adicionales revelaron que los servicios de protección infantil habían interactuado previamente con la familia en 2014, cuando se encontró THC en el sistema de su hijo mayor al nacer. Seth Welsh expresó su falta de confianza en los médicos, alegando que habían falsificado documentos en su contra. El Dr. David Start, patólogo forense que realizó una autopsia, determinó que la causa de la muerte de Mary fue una combinación de desnutrición severa y deshidratación como resultado de la negligencia de sus cuidadores adultos. El proceso de muerte por inanición o deshidratación es lento e insoportable. El cuerpo se deteriora gradualmente a medida que consume las reservas de músculo y grasa disponibles. Sin suficiente alimento, los órganos comienzan a consumirse. A la tierna edad de 10 meses, Mary pesaba apenas 8 libras, casi lo mismo con lo que nació. Su cuerpo estaba gravemente debilitado, haciéndola incapaz incluso de mover brazos y piernas. Sus músculos se habían debilitado hasta el punto de que no podía gatear ni levantar la cabeza. El Dr. Start reveló que la condición de Mary no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Soportó desnutrición crónica, durante semanas o posiblemente meses. No le quedaban fuerzas. Eso significaba que no podría haber llorado para pedir agua, comida o cualquier cosa en absoluto. Ella simplemente sufrió hasta el último aliento. La pareja fue llamada a la comisaría del condado de King, Michigan, para ser interrogada ese mismo día. Mientras interrogaban a Tatiana, Seth se sentó solo en una habitación. Cuando los interrogadores le preguntaron a Tatiana cuántos hijos tenía, ella inmediatamente se derrumbó. ¿Nos referimos a ti como Tatiana o tienes un sobrenombre? Tatiana. Tatiana, bien. Los sobrenombres no parecen funcionar. Puedes solo darnos un fácil sobrenombre en la calle. ¿Cuántos hijos tienes? Lo siento, tres. Tres, bien, sí, muy bien. Podría ser la emoción real que estás sintiendo, pero también era posible que simplemente estuviera tratando de ganarse la simpatía o simplemente estuviera asustada por su propio futuro. Después de todo, ¿cómo podía llorar por un bebé ahora que había esperado horas antes de contactar a la policía y había considerado prudente consultar primero a un abogado? Mientras tanto, también estaban entrevistando a Seth. Seth no mostró ni una pizca de emoción e incluso estaba de buen humor. Parecía estar bien con la muerte de su bebé de 10 meses. A pesar de las respuestas impasibles de Seth, los detectives se acercaban cada vez más a la verdad. Estaban empleando varias estrategias para hacer hablar a Tatiana. Además de ser empáticos y apelar a sus instintos maternales, intentaban ofrecerle la opción de que todo se debía a Seth y que ella no desempeñaba ningún papel. Sin embargo, veamos lo que Tatiana dijo. Quiero que pienses en esto por un minuto. Quiero que pienses por un segundo y te pongas en nuestros zapatos. Tú eres la oficial de policía, eres la detective. Te llaman a esa casa hoy. Te llaman a mi casa o a la de él hoy, ¿vale? Tú, el policía. Y luego tienes que entrar en esa casa y mirar a ese precioso angelito, ¿vale? ¿Crees que estaba sana, sinceramente? Cuando miras sus signos y puedes ver cada hueso de su cuerpo, ¿crees que estaba sana? Sabemos que esto no es fácil, Tatiana, pero necesitamos saber qué pasó con ella, qué está pasando. Entonces, ¿cuándo empezó a perder todo ese peso? Hace dos días. Ha perdido tanto peso que no se puede perder tanto en dos días. Nunca había visto un niño tan flaco. Nunca. Y aquí está la cosa. Obviamente eres una mamá muy preocupada, pero ¿en qué momento, en qué momento supiste, en qué momento pensaste que algo andaba mal? Porque sé que sabías algo o pensaste algo mal. Eres una mujer inteligente y educada, y en algún momento sentiste que algo andaba mal. No fue sino hasta cuando… Hace mucho, como sabes, fue solo que estaba creciendo y luego ella estaba tan juguetona que no parecía de su edad. Entonces, ¿cuándo y en qué momento? Ni siquiera puede pesar ocho libras en este momento. Ella no pesa ocho libras. ¿Cuándo fue la última vez que la inspeccionaste, que la miraste? Dime la verdad. Cada vez que la cambiaba. Y pienso que quizás he estado tan cegada. ¿Qué te cegó? Porque sé, escucha, que eres una persona inteligente, articulada, con educación universitaria y de desarrollo infantil temprano. Sabes, cuando miras a alguien y dices que algo anda mal, tengo una foto de ella aquí mismo. Estoy preparado para mostrártelo. Eso te dice que ningún tratamiento médico es tan tonto como yo. No soy tan inteligente como tú. No puedo pronunciar las palabras que tú puedes pronunciar. No soy tú. E incluso yo puedo mirar esta foto y puedo decir, vaya, algo anda mal. Se nos llenaron los ojos de lágrimas cuando entramos allí. Era así de obvio. Tatiana, voy a ser muy honesto contigo ahora mismo. Bueno, de un padre a otro. Está bien. Y voy a intentar controlar mis emociones. Está bien. Estuve en una escuela de investigadores de muertes infantiles y vi fotografías e imágenes de niños desnutridos. Y te lo digo ahora mismo, esto es lo peor que he visto en mi vida. Oh no, ¿en serio? Sí. Aunque Tatiana estaba llorando y mostrando emociones, estaba muy claro que estaba tratando de minimizar su participación fingiendo no darse cuenta. Y sin duda, los detectives parecían más emocionados que el propio padre de Mary, Seth, que estaba siendo interrogado en la otra habitación. Seth no divulgó ninguna información importante, pero Tatiana sí lo hizo. Hace dos días, podría haber mirado a este niño y probablemente habría pensado que le quedaban minutos de vida. Hace dos días, si hubiera visto a este niño en tus manos, siendo un extraño en mi casa, arrebata a este niño de tus manos y afronta las consecuencias. Eso es con lo que estoy tratando de razonar. Es que, pero no lo hiciste, no recibiste la ayuda. Y lo sabías hace dos días. Lo sabías. Simplemente dijiste que tú, que ella probablemente, ¿qué dijiste? Ya no podía recibir ayuda. O lo que fuera hace dos días. No estoy segura ahora. Entonces, ¿en qué momento, en qué momento de esta enfermedad pensaste que había muchas posibilidades de que ella muriera? No pensé para nada en que se iba a morir. ¿Cómo no pensar eso? No tengo ninguna razón por la que no pueda pensar eso. Estaba siendo una madre tan esperanzada. Supongo que no tengo una buena razón para ti. Lo siento. ¿Cómo fueron tus conversaciones con Seth? Hace un minuto dijiste que sabías que él no quería ir al médico. Sí, porque lo discutimos antes. ¿Habló de sus condiciones? Sí. ¿Cuándo fue la primera vez que hablaron de eso? Quizás hace un mes. Entonces, hace un mes es cuando… ¿Qué notaste hace un mes? Porque estoy seguro de que eres tú. Porque dijiste que sabías que Seth no quería ir. Obviamente fuiste tú quien mencionó la necesidad de ir al médico. ¿Qué notaste hace un mes? Que ella tenía casi nueve meses y simplemente no le quedaba la ropa como debería y ya sabe, lo hablamos. Y solo tienes esa fe y simplemente seguir alimentándola como lo hacíamos, cuidarla y mantenerla activa. Y ella se iba a reponer. Se iba a reponer. Pero déjame preguntarte algo. Si Seth te dijera que Dios le dijo que sacrificara a uno de tus hijos, ¿lo harías? No. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es lo que estoy tratando de entender. ¿Cuántas conversaciones tuviste con Seth sobre esto? No muchas. Necesitaba que… Solo porque nosotros no queríamos preocuparnos por eso digo, confiamos en su preocupación. ¿Se enojaría hablando de eso? No, creo. ¿Qué pasaría? ¿Qué reaccionaría él? ¿Cómo reaccionaría si lo llevaras al médico? ¿De todos modos la llevaras a ella al médico? No estoy segura. Algo así nunca ha sucedido. Solo pido especular. Creo que simplemente le preocuparía que llamaran a CPS. Así que aquí estaba la razón. La pareja no había planeado sus bebés y por eso parecía que no se preocupaban mucho por ellos. No fueron al médico por la condición de Mary porque temían que los médicos llamaran a CPS. Fue suficiente para que los detectives los acusaran y arrestaran. Seth y Tatiana se burlaron de este caso. Estuvieron un rato juntos en la sala de interrogatorios cuando decidieron burlarse de la policía y sus técnicas. Hablaron de Mary y bromearon alegremente sin ninguna preocupación en el mundo. Tanto Seth como Tatiana fueron arrestados bajo los cargos de homicidio grave y abuso infantil en primer grado. Esta noche, una pareja de Cedar Springs está en la cárcel esperando cargos por la muerte de su propio bebé. Los investigadores dicen que Mary Welsh, de 10 meses, murió ayer de desnutrición y deshidratación. Tras su procesamiento, Tatiana y Seth fueron juzgados por separado. Durante el juicio de Seth, la fiscal adjunta del condado de Kent, Kimberly Richardson, describió apasionadamente las horribles condiciones que soportó Mary Welsh. Richardson enfatizó que el sufrimiento de Mary equivalía nada menos que a una tortura mientras estaba confinada a una cuna con un colchón sucio, privada de cuidados y alimentación básicos. La defensa argumentó que no hay ninguna lesión física presente, intentando restar importancia a la gravedad de la situación. En respuesta, Richardson afirmó, ¿qué lesión tuvo? Todo su cuerpo estaba herido. Todo su cuerpo resultó herido. Afirmó que el padre, Seth Welsh, a sabiendas permitió que su hija muriera, considerándola demasiado pequeña y débil para contribuir a sus planes para la granja. Durante el juicio, Seth Welsh decidió no testificar en su propia defensa. Su abogado, Charlie Clapp, se dirigió al jurado en su nombre y afirmó que Welsh sí proporcionó alimento a su hijo. Clapp explicó que las creencias religiosas de Welsh influyeron en su decisión de no buscar atención médica para la niña, lo que sugiere que es posible que no haya comprendido completamente la gravedad de su condición. La defensa intentó presentar a Welsh como un padre guiado por su fe, aunque equivocado en su comprensión de las necesidades del niño. Sin embargo, la fiscalía argumentó que el alcance de la negligencia y las terribles circunstancias que rodearon la salud de Mary no podían excusarse únicamente por creencias religiosas. El fiscal presentó un argumento convincente al jurado, destacando las inconsistencias en el miedo de Seth Welsh al tratamiento médico. A pesar de afirmar una aversión profundamente arraigada a la medicina, el fiscal señaló que Welsh había buscado asistencia médica mientras estaba en prisión. El hecho de que Welsh usara anteojos recetados desafió aún más su miedo genuino a las intervenciones médicas. Al solicitar y recibir tratamiento médico cuando le convenía, las supuestas ideologías de Welsh parecían ser inconsistentes y egoístas. En su defensa, el abogado de Seth Welsh, Charlie Clapp, argumentó que la presencia de pañales llenos de orina y materia fecal indicaba que Mary estaba siendo alimentada tanto por Seth como por Tatiana. Clapp afirmó que si bien su crianza pudo haber sido deficiente en ciertos aspectos y sus creencias equivocadas, no equivalía a abuso o asesinato infantil. Hizo hincapié en que la incompetencia y las creencias erróneas no deben equipararse con intenciones criminales o maliciosas. Clapp reconoció que Seth Welsh estaba abrumado por la responsabilidad de cuidar de Mary Ann y sus dos hijos mayores, y destacó los desafíos que enfrentó para equilibrar sus deberes como padre y agricultor. Clapp instó al jurado a considerar condenar a su cliente por cargos menores, teniendo en cuenta las circunstancias y el nivel de capacidad de Seth para cumplir con sus obligaciones como padre. Sin embargo, el fiscal cuestionó la afirmación de Clapp, señalando el estado de desorden de la casa y el estado de abandono de los campos. El fiscal cuestionó en qué estaba realmente ocupado Seth si afirmaba estar abrumado. Durante el juicio, el jurado se enfrentó a fotografías y pruebas que mostraban el alcance de la desnutrición de Mary Ann y las condiciones que soportó. Un miembro del jurado expresó el profundo impacto que tuvieron estas imágenes, comparándolas con las escenas de niños hambrientos en Etiopía. El jurado afirmó que el estado de Mary Ann era aún peor, ya que prácticamente no quedaba nada de ella. Un padre que se negó a recibir ayuda médica para su hija de 10 meses mientras moría de hambre, pasará el resto de su vida entre rejas. En enero de 2020, el jurado, formado por 7 mujeres y 5 hombres, declaró por unanimidad a Seth Welch culpable de abuso infantil y asesinato en su veredicto. Les llevó menos de hora y media llegar a esta decisión después de tres días de testimonios convincentes. Las pruebas presentadas durante el juicio hicieron evidente que Welch no había proporcionado alimentación ni atención médica adecuadas a su hija, a pesar de su evidente debilidad física y su incapacidad para mover los brazos o pedir ayuda. Uno de los miembros del jurado enfatizó que estaban plenamente convencidos de la culpabilidad de Welch, ya que revisaron cuidadosamente las pruebas y estaban decididos a garantizar que solo la parte verdaderamente culpable rendiría cuentas. El marcado contraste entre el estado demacrado de Mary Ann, que pesaba solo 8 libras en el momento de su muerte, y la aparente apariencia de sobrepeso de Welch en los interrogatorios policiales no pasó desapercibido para los miembros del jurado. Cuestionaron cómo Welch aparentemente tenía los medios para mantenerse a sí mismo mientras descuidaba las necesidades básicas de su hija. Durante su juicio, Tatiana compartió su relato de haber soportado años de abuso a manos de su esposo, Seth Welch. Ella testificó que había sido sometida a actos de violencia, incluidos casos en los que Seth le apuntó con un arma a la cabeza y la agredió. Su abogado defensor, Damien Nuncio, argumentó que los continuos abusos habían afectado profundamente a Tatiana, dejándola dañada emocional y psicológicamente. A pesar de las afirmaciones de Tatiana de que había alimentado y cuidado a Mary, el informe de la autopsia presentado por los fiscales reveló una realidad diferente. Demostró que Mary no había recibido ningún alimento durante los días previos a su trágica muerte. Tatiana sostuvo que había amamantado a Mary 19 horas antes de su fallecimiento, pero la fiscalía argumentó que la evidencia sugería que Mary había fallecido durante al menos 72 horas antes de la llamada al 911. Además, se reveló que Tatiana estaba embarazada durante su arresto y dio a luz a un bebé mientras estaba en prisión. Dada la gravedad de los cargos contra Tatiana y Seth, surgieron preocupaciones sobre su idoneidad como padres. Considerando las circunstancias, el público argumentó que otorgarles la patria potestad no sería lo mejor para el niño. El 15 de octubre de 2021, después de deliberar durante aproximadamente tres horas, los jurados del condado de Kent llegaron a un veredicto en el juicio de Tatiana Fusari. Fue declarada culpable de un cargo de asesinato en primer grado y de abuso infantil en primer grado en relación con la trágica muerte de Mary Welch. La fiscal adjunta del condado de Kent, Kim Richardson, expresó su creencia de que se había hecho justicia para Mary. El abogado defensor de Tatiana, Damien Nuncio, declaró que estaban decepcionados con el veredicto y mencionó su intención de apelar la condena. Cerrado fue el caso de las ironías, mientras que Seth se dedicó a cuidar de su granja y no alimentar a su propia hija. Tatiana había estudiado la educación y el desarrollo de la primera infancia. Soñaba con abrir una guardería a un lugar donde los niños recibieran el amor y el cuidado que se merecían. Sin embargo, dentro de las paredes de su propia casa, las necesidades de su hija de 10 meses quedaron insatisfechas. A pesar de su capacidad para cultivar productos frescos en su granja, no pudieron alimentar a Mary con el sustento que necesitaba desesperadamente. También se alegó que la pareja no alimentó a sus otros hijos, que luego se vieron obligados a alimentarse de hierba y tierra. ¿De qué servía tanta comida si sus hijos se estaban consumiendo y muriendo de hambre? Con la custodia de Elizabeth y John con los padres de Seth y su cuarto hijo en una casa de acogida separada, solo podemos esperar que al menos estén siendo alimentados bien. Al menos no tienen que depender de la suciedad. Pero Mary no tenía que morir por sus hermanos para vivir una vida saludable solo si sus padres podían haber cuidado de los niños que nacieron. ¿Crees que Tatiana fue otra víctima en la historia? ¿Crees que los otros hijos de Tatiana y Seth también enfrentaron la misma negligencia? Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, eh.